... Son obras del Plan Navarra 2012, un plan que el Gobierno de Navarra va a cerrar con un grado de cumplimiento de más del 80% de las inversiones programadas. Se han invertido 2.186 millones de euros y se han generado más de 2.000 puestos de trabajo vinculados a la obra pública. Más de 3.000 puestos de trabajo a lo largo del año 2011 han estado vinculados directamente a la construcción de estas inversiones públicas. Hola, ¿qué tal están? Buenas tardes. La mayoría de las obras se han ejecutado, pero se van a posponer tres. El Cabellón de Salud Mental en Tudela, el Plan de Inversiones en Bibliotecas y Archivos y el Palacio de Marqués de Rosalejo. Lo ha anunciado hoy el consejero de Economía del Gobierno de Navarra en un día en el que la recesión sigue en portada, ya que la Comisión Europea ha asegurado que la economía de nuestro país se va a contraer un 1% este año, mientras el presidente Mariano Rajoy ha anunciado presupuestos para el 30 de marzo. Y aquí en Navarra está sobre la mesa el posible aumento de horarios a los funcionarios. Ayer la presidenta Yolanda Barcina no lo descartó y hoy el vicepresidente Jiménez ha asegurado que no está previsto. Como quiera que sea, que soy el responsable de función pública ni en mi voluntad, pues difícilmente se va a poder atacar el tema de la jornada. Porque entiendo que en el momento que reduzcamos, mejor dicho, que incrementemos la jornada, va a suponer incrementar las cifras del desempleo. En contra de los desahucios, la plataforma de afectados por hipotecas en Navarra protestarán esta tarde en Berriozar por el desahucio a una familia de esta localidad. Justo un día después del anuncio de que las familias sin ingresos podrán cancelar la hipoteca con la vivienda. El Gobierno de Navarra lo valora positivamente y la plataforma de afectados lo ve casi como último. Lo que no valoramos tan positivamente es la forma concreta en la que parece que el ministro quiera hacerla y parece que el Gobierno del PP quiera hacerla, que es en la forma de recomendaciones a la banca. Malestar en Tudela, en la capital Rivera, cierra la tejería y turral de despide a 14 de sus 22 empleados y cesa la producción. Es el adiós a una empresa con 170 años de historia en la capital Rivera. Son dos investigadores de la Universidad de Navarra y forman parte de una expedición hispanorrusa que ha hallado en la cueva más profunda del mundo cuatro nuevas especies de animales. Luego lo vemos. Y este es un momento del entrenamiento de esta mañana. Osasuna ha vuelto a entrenar. Luego se lo contamos en nuestro apartado dedicado al deporte. El presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, ha anunciado que presentará los presupuestos generales del Estado el próximo 30 de marzo, cinco días después de las elecciones autonómicas andaluzas. Además, se ha comprometido a que sean unas cuentas sensatas y razonables. Ha anunciado que esta será una legislatura muy reformista que seguirá haciendo más reformas duras y difíciles de entender, pero que éstas sentarán las bases del futuro. Los gobiernos serios, ha dicho, no pueden pensar en el corto plazo. El presidente del Gobierno ha insistido mucho en que es un momento de gran dificultad en el que hay que gobernar mirando hacia adelante. Rajoy ha hecho estos anuncios en una rueda de prensa en Roma, donde se ha reunido esta mañana, como lo están viendo, con el primer ministro italiano, Mario Monti. Y el Gobierno de Navarra ha respondido hoy a las preguntas de los partidos de la oposición respecto a diferentes temas en el Pleno del Parlamento. Entre las cuestiones destacaba la que hacía referencia a la posición del Ejecutivo Foral respecto a la recién aprobada reforma laboral. La consejera de Empleo, Lourdes Goicoche, ha reconocido que, aunque no le gustan todos los puntos de esa reforma, ha asegurado que no es perfecta, pero que, por el contrario, es necesaria en el actual contexto económico. Asimismo, la titular de Empleo del Gobierno Foral cree que es una reforma potente y profunda que va a flexibilizar las relaciones entre empresarios y trabajadores. Y también les hablamos del salario y del número de horas que trabajan los funcionarios. Esta mañana, el vicepresidente primero del Gobierno de Navarra y consejero de Presidencia, Administraciones Públicas e Interior, Roberto Jiménez, ha hecho referencia a la posibilidad planteada por Yolanda Barcina de aumentar la jornada laboral a los funcionarios, algo que asegura no entra en su agenda. Además, también ha hablado sobre la negociación con los sindicatos respecto a los recortes aprobados la pasada semana. Jiménez afirma estar abierto la negociación. Yo estoy dispuesto a negociar y estoy dispuesto a alcanzar acuerdos. Las cosas, evidentemente, ayer no fueron como a mí me hubiera gustado, como al Gobierno le hubiera gustado, pero estamos todavía en tiempo para alcanzar un acuerdo y que las medidas tengan el mayor consenso posible. No está ni en mi voluntad ni en mi agenda, en ningún caso, modificar la jornada laboral. Y como quiera que sea, que soy el responsable de función pública ni en mi voluntad, pues difícilmente se va a poder atacar el tema de jornada. Porque entiendo que en el momento que reduzcamos, mejor dicho, que incrementemos la jornada, va a suponer incrementar las cifras del desempleo. Seguimos en clave económica. El Plan Navarra 2012 acumula ya una inversión realizada de 1.878 millones de euros. Así se recoge en el duodécimo informe de seguimiento que muestra que el porcentaje de inversión prevista para el plan alcanza el 69%. El Plan Navarra 2012 acumula desde su puesta en marcha en 2008 hasta el 31 de diciembre de 2011 una inversión de 1.878 millones de euros, lo que supone el 69% de la inversión total prevista. 90 de las 93 actuaciones prioritarias están en marcha o ya han finalizado con una inversión de 385 millones de euros. Una cifra que cumple con los objetivos que se había marcado el Gobierno y sobre todo con la creación de empleo. La estimación de puestos de trabajo directos vinculados a la construcción de este plan de inversiones que se diseñó para combatir o paliar de alguna manera a la crisis económica en Navarra se estima en unos 2.300 puestos de trabajo en el cuarto trimestre del año 2011, pero a lo largo de todo el año 2011 calculamos que en torno a 3.000 puestos de trabajo directos han estado vinculados a la construcción del Plan Navarra 2012. El Gobierno hace una previsión para 2012 y avanza que cuando finalice el año se habrá alcanzado el 79% del objetivo del plan. Siete obras se dejarán para los primeros meses de 2013 con lo que el plan concluirá con un grado de cumplimiento del 80,4%. El conjunto de inversión vinculada directamente al Plan Navarra 2012 ascenderá al finalizar el mismo a 2.186 millones de euros con un grado de cumplimiento de algo más del 80%. De esta manera las actuaciones prioritarias del Plan Navarra 2012 que se encuentren en fase de construcción y que se prevé que concluirán en 2013 se recogerán en el nuevo Plan de Inversiones Públicas 2013-2016. Datos aportados por el titular de Economía Álvaro Miranda que por cierto se ha mostrado partidario de la dación en pago planteada por el Gobierno Central para saldar deudas hipotecarias ya que a su juicio se trata de un problema social importante que está sin solucionar. Yo creo que todo lo que se puede hacer desde el punto de vista de la regulación y que facilite no llegar a estas situaciones pues bienvenido sea, no cabe ninguna duda. Entonces bueno, pues vamos a ver lo que presentó ahí el ministro de Economía era un código de buenas prácticas de afiliación voluntaria por parte de las entidades financieras bueno, pues son ellas las que tienen que sumarse la ley hipotecaria en España pues es muy explícita en este momento y bueno, pues yo creo que es una buena demostración del Gobierno de intentar solucionar un problema que hasta ahora no estaba resuelto. Y no lo ve de la misma manera la plataforma de afectados por las hipotecas que ha criticado la forma en la que se va a llevar a cabo la cancelación de la hipoteca con la vivienda para demorar los desahucios bancarios. Lo que no valoramos tan positivamente es la forma concreta en la que parece que el ministro quiere hacerla y parece que el Gobierno del PP quiere hacerla que es en la forma de recomendaciones a la banca es como si quisiéramos solucionar el problema de los lobos que matan ovejas haciendo recomendaciones a los lobos. Lo primero sería ponerse en contacto si no directamente con los propios afectados que estoy seguro que tienen soluciones buenísimas para este problema, entre ellas pues que se les valoren los pisos al valor real. Y el Sindicato Comisiones Obreras advierte de que las medidas aprobadas por el Gobierno de Navarra para promover la contratación no servirán para crear empleo en nuestra comunidad. De esas medidas, el secretario general del Sindicato de Navarra, José María Molinero, veía por el contrario un lado positivo, que es que se incentive la contratación de gente perceptora de renta de inclusión social. Asimismo, alerta de que, según el estudio de coyuntura socioeconómica hecha por este sindicato, Navarra se encuentra estancada y este año entrará en recesión. Respecto a la reforma laboral, Comisiones Obreras dice que no descarta la huelga general, pero en este caso aseguran que tendría que ser conjunta a nivel nacional para parar todo el país. Por lo que ven, no tiene sentido hacerla por separado, en alusión a la huelga convocada por los sindicatos nacionalistas para el 29 de marzo. Del mismo modo, también dicen que están abiertos a todos los sindicatos y organizaciones en pro de la unidad sindical a la hora de hacer presión. En su cambio de huelga general hay a quienes entienden que es el objetivo, y el objetivo de Comisiones Obreras es cambiar la reforma laboral. Y la huelga general será una herramienta más a utilizar o no, y lo va a determinar el Gobierno. Si el Gobierno no cambia las posiciones y no se rectifica, nosotros utilizaremos todas las herramientas a nuestro alcance. Protestas de los sindicatos y también protestas de los trabajadores. Hoy alrededor de una veintena de delegados de la Administración General del Estado se han concentrado en Pamplona, concretamente frente a la delegación del Gobierno en Navarra, convocados por comisiones de UGT para rechazar los recortes y también para exigir unos servicios públicos de calidad. Con su protesta solicitaban a sí mismo que se garanticen sus derechos como empleados públicos y piden respeto a su profesionalidad y a su dignidad. Dicen, tantas veces atacada desde los medios de comunicación. Hablamos de pobreza en España porque Caritas ha advertido de que la pobreza en nuestro país es más extensa, más intensa y más crónica que nunca y que de momento aumenta la brecha salarial entre ricos y pobres. Amenaza esta situación con polarizar la sociedad. Caritas ha subrayado que la proporción de hogares españoles que viven por debajo del umbral de la pobreza es de casi el 22% y que otro 25% de los hogares está en situación de riesgo. A ello hay que sumar que el umbral de la pobreza que se calcula en base a la renta media ha bajado en el último año hasta los 7.800 euros. Y una mala noticia que nos acerca hoy a Tudela. La tejería y turralde de la capital Rivera ha acusado la crisis en la construcción y ha planteado el despido de 14 de sus 22 empleados. La crisis del sector de la construcción ha llevado a los dueños de tejería y turralde en Tudela a decidir el cese de su producción de ladrillo y el despido de 14 de sus 22 empleados y la suspensión de otros cuatro, dos jubilados parciales y sus relevistas. Su media de edad ronda los 50 años. Nos contaban a las puertas de la empresa que algunos llevan toda la vida trabajando aquí y que para terminar así habían pasado ya por dos horas de suspensión en 2010 y 2011 confiando en que la empresa saliera a flote. Entendemos lo de la crisis, entendemos todo pero claro, después de pasar aquí toda una vida de penumbras con esta empresa y lo que hemos hecho por ellos y todo eso que nos den así la patada faltándonos todavía para la jubilación, me parece que no es correcto. En agosto haré 42 y claro, ahora con 58 años que te echan a la calle pues a ver cómo, qué plan tenemos. Dos años de paro y luego los cinco que faltan pues a ver que, claro, por lo menos ya llevas tanto tiempo ahí y toda la vida ahí, pues por lo menos una salida digna. Desde la empresa aseguran que no se trata de un cierre sino de un cese de la actividad productiva ante el estocaje acumulado por la falta de pedidos al que intentarán dar salida. Como este ERE es anterior a la reforma laboral debe ser autorizado por el gobierno foral. Desde el sindicato ELA dicen que no ha sido posible negociar las extinciones y esperan mejorar las condiciones de los despidos. Tampoco ha planteado ninguna posibilidad de salida en mejores condiciones que las mínimas que establece la ley y bueno, nosotros vamos a seguir intentándolo. Para nosotros la prioridad es las alternativas a las extinciones y a ver si hoy hay alguna disposición a que esta situación cambie. Los despedidos obtendrán 20 días por año trabajado limitados a las 12 mensualidades que marca la ley. En clave judicial hoy Miquel Álvarez Forcada es la cuarta persona imputada por un delito contra la autoridad por el lanzamiento de tres tartas el pasado 27 de octubre en Toulouse, en Francia a la presidenta del gobierno de Navarra, Yolanda Barcina. Hoy se ha negado Álvarez Forcada a declarar ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz. Así lo han informado fuentes jurídicas que han precisado que el magistrado no ha impuesto ninguna medida cautelar al imputado hermano del exdirigente de Batasuna Joseba Álvarez Forcada a diferencia de los otros tres imputados a los que el pasado mes de noviembre les prohibió el juez abandonar el territorio nacional y les retiró el pasaporte como decimos el pasado mes de noviembre. Y ayer más protestas, la plataforma 15M salía a la calle para manifestarse en contra de los hechos producidos en el colegio Luis Vives de Valencia. Cerca de un centenar de personas se reunían en la plaza del Castillo con una pancarta bajo el lema La sangre con sangre no entra. Una concentración pacífica de apoyo para reivindicar también que siguen en activo y en contra de la situación actual del país. Decían, la letra con sangre no entra. En una sociedad supuestamente democrática no puedes permitir esta serie de hechos tan execrables que unos chavales salgan a protestar a la calle por una cosa tan de cajón que puede ser para todo el mundo y que sean tratados de esa manera con esas fotos que se han visto. Denunciar la brutal agresión que ha habido por parte de la Fuerza de Seguridad Valenciana hemos puesto una denuncia en contra de la delegada del gobierno del jefe superior de policía por decir que eran enemigos. Mientras ayer se produció una manifestación multitudinaria en contra de los recortes y como saben ustedes la policía en este caso no actuó de la misma manera en Valencia. Multitudinaria marcha en Valencia encabezada por estudiantes de secundaria y apoyada en esta ocasión por una veintena de colectivos políticos y sociales. Para agradecer a los jóvenes la capacidad que han tenido de poner en primera línea la enseñanza y todo lo que lleva a ello. En el centro de las críticas la delegada del gobierno Paula Sánchez León por las últimas actuaciones policiales. Pedimos que la dimisión de la delegada del gobierno no vamos a poder salir a la calle ya ni a decir lo que pensamos. La marcha, que empezó a las seis de la tarde terminó en la delegación del gobierno. Las asociaciones estudiantiles han convocado una nueva protesta para hoy al mediodía frente a la Consellería de Educación. Y para luchar sobre todo de forma pacífica por nuestra educación que es lo importante. Son los preparativos para la huelga general de enseñanzas medias y universitarias convocada para el próximo 29 de febrero. En sucesos esta mañana, este mediodía, se produció un atropello en la avenida Barañáin a la altura de los cines Gólen de la capital Navarra. El accidente ocurría en torno a las 11.45 y al parecer un hombre de 73 años era atropellado mientras se desplazaba en una silla motorizada. El hombre era trasladado en una ambulancia medicalizada al complejo hospitalario de Navarra y la policía municipal de Pamplona se hacía cargo de las diligencias. En Cadreita, dos hombres, padre e hijo, atracaban ayer la sucursal de la caja rural de esta localidad, Rivera, llevándose un botín de 7.000 euros. Ambos entraron al local a las 9 de la mañana con el rostro cubierto y empuñando sendos cuchillos con los que amedrentaron a los empleados. Sin embargo, la hazaña les duró poco ya que tras dar aviso a la Guardia Civil fueron detenidos a las 3 horas por una patrulla a tan solo 80 kilómetros. En la localidad Riojana de Agoncillo localizaron el coche en el que huyeron y tras identificar a los ocupantes encontraron las armas usadas para ese robo y también el botín. Atención, donde aparcan dos cámaras de alta definición van a fotografiar las matrículas de los coches que paren o estacionen en la zona designada a la parada de Villavesas en la estación de autobuses de Pamplona. Este sistema de denuncias automáticas es una nueva medida implantada por el consistorio Pamplones ya que en un principio se señalizó la zona con pintura lo que no fue suficiente y posteriormente se colocó una señal vertical. A pesar de todo se han seguido recibiendo quejas ya que muchos vehículos dificultan la parada y salida de las Villavesas en esa zona de la calle Llanguas Miranda de Pamplona. Y ahora vamos a hablarles de un descubrimiento o mejor dicho de cuatro una expedición hispano-rusa ha hallado en la cueva más profunda del mundo cuatro nuevas especies de animales quienes las han descrito e identificado son dos investigadores de la Universidad de Navarra. Los profesores Rafael Jordana y Enrique Vaquero han participado en la identificación de cuatro nuevas especies de animales en una cueva cercana al Mar Negro. Hasta ahí todo normal algo que para ellos no sería noticia pero este descubrimiento tiene algo de especial. Se trata de la cueva más profunda del mundo a 2.191 metros bajo la superficie y dos de esas especies son los artrópodos encontrados a mayor profundidad en el planeta. Me lo mandaron y enseguida vimos que eran especies que eran nuevas para la ciencia como era la cueva más profunda del mundo a la cueva han bajado unos señores a lo más profundo del mundo pues entonces resulta que han encontrado unos animales que son los más profundos que se han encontrado hasta ahora. Las nuevas especies pertenecen al grupo de los colémbolos invertebrados artrópodos muy numerosos cercanos a los insectos arácnidos o crustáceos se caracterizan por tener esqueleto externo y apéndices articulados. Tienen unos caracteres propios de animales de cuevas que son muy típicos porque en todos los grupos animales pasa lo mismo pierden la pigmentación normalmente desaparecen los ojos son animales que tienen normalmente en nuestro caso las uñas más largas antenas largas y es que en la profundidad de las cuevas podríamos decir que vive un mundo paralelo todo un ciclo ecológico separado de la superficie donde podemos encontrar nuevas especies bueno donde pueden encontrarlas ellos así que las dejamos investigando Tudelano quedó apitado de la Copa Federación de Fútbol por el valor doble de los goles en campo contrario de todos modos los banquillos hacen un buen balance de este torneo también les vamos a mostrar hoy la exposición paisajes y figuras del pintor Tudelano Javier Suescum 25 obras en las que el agua y la tierra son protagonistas se pueden ver hasta el 29 de febrero en la Universidad Pública de Tudelano ahora les vamos a contar la previsión meteorológica para las próximas horas y si cae pedrisco esta primera no dejes tu futuro en manos del clima asegura hoy el mañana agroseguro pase lo que pase tú seguro intervalos nubosos en el Cantábrico Oriental y Norte de Navarra poco nuboso con intervalos de nubes altas en el cuadrante noreste peninsular y poco nuboso despejado en el resto de la península y Baleares aunque con algún intervalo nuboso en el área del Estrecho y Melilla en Canarias intervalos nubosos en el norte de las islas y poco nuboso en el sur ya en Navarra en la zona norte y noreste posibilidad de alguna bruma o nibla matinal en los lugares habituales con nubosidad de tipo bajo en la vertiente cantábrica que de cara a la tarde y noche podría extenderse a otras zonas en el este y sur cielos nubosos y despejados en la zona oeste y centro cielos poco nubosos o despejados aunque pueden aparecer algunas nubes más probables por la tarde o noche y sobre todo cuanto más al norte las temperaturas máximas sin grandes cambios y las mínimas en ligero o moderado ascenso con algunas heladas pero ya más débiles y aisladas que en noches anteriores los vientos del norte flojos o en calma y si cae pedrisco esta primavera no dejes tu futuro en manos del clima asegura hoy y el mañana agroseguro pase lo que pase tú seguro vamos ahora con los deportes disfruta de la nómina que te da todas las ventajas servicio nómina te lo mereces de Caja Rural la plantilla quiere estar ajena a los problemas extradeportivos y tan solo buscan centrarse en el próximo partido de liga ante el Granada en el Reino de Navarra el vestuario rojillo no está preocupado por la situación económica de la entidad y prefiere no pronunciarse confiando en la buena gestión de la directiva estamos completamente al margen son cosas que que no controlamos que no dominamos y se le dejamos a los dirigentes que son los que se encargan de todo esto pues un club muy serio y muy cumplidor sin duda hay clubes mucho peor en este sentido y al final yo creo que es una conyuntura económica los clubes de fútbol están realmente en general pues pasándolo mal pero ya te digo es que realmente dentro del vestuario pues no nos ha afectado para nada nosotros estamos mentalizados en lo nuestro y dejamos que son cosas que que se tienen que encargar otras personas así que bueno pues poco más hay que decir los jugadores prefieren pronunciarse en el campo el domingo se enfrentan a un Granada en dinámica positiva tras la llegada a su banquillo de Abel Resina pero Granada llega en un buen momento los últimos partidos la verdad que no solo pues los ha ganado la mayoría sino que ha hecho buen juego ha hecho goles y creo que es un rival difícil así que bueno habrá que estar preparados para ello un buen momento que quieren vivir en Osasuna en una etapa de la temporada que marcará el Sino hasta el final yo creo que estamos en una buena posición con ganas de pues intentar pues sumar y estar lo más holgados que podamos pero bueno yo creo que ahora viene una fase del campeonato donde nos tenemos que intentar posicionar y intentar pues estar lo más arriba posible así que bueno pues vamos a intentarlo a partir de este fin de semana en el aspecto estrictamente deportivo cuatro jugadores Puñal, Neco, Miguel Flaño y Sergio no han participado en la recta final de la sesión pero no por lesión sino por aligerar la carga de trabajo puesto que el capitán es el jugador que más minutos ha disputado en esta liga Neco el tercero Miguel Flaño el cuarto y Sergio el noveno aunque este por culpa de las lesiones en cuanto al posible once pese a que Mendelibar no ofrece pistas Raúl García volverá al once y solo resta confirmar que jugadores ocuparán las bandas Cejudo, Ibra, Nino y Lama se juegan dos puestos en los blancos Sigue coleando la petición de Sasuna de aplazar la deuda de casi 28 millones de euros que tiene con la Hacienda Navarra a 75 años Esta mañana el consejero de Economía del Ejecutivo Foral Álvaro Miranda ha sido tajante descartando esta posibilidad e instando al club a que cumpla como cualquier otro ciudadano Eso no está previsto en la ley Entonces eso No, lo que no está previsto en la ley no se puede hacer Pero vamos ahí quiero decir que no es la primera vez ni será supongo la última que con muchos contribuyentes pues se utilizan los amplios mecanismos que hay legales para facilitar cuando hay dificultades pues el cumplimiento con la Hacienda pero lo que es evidente es que nadie puede dejar de cumplir con la Hacienda y tampoco nadie puede esgrimir que cumplir con la Hacienda es un problema para llevar adelante un proyecto de cualquier índole o sea cumplir con la Hacienda pues forma parte de las obligaciones de los ciudadanos y de las empresas y de las instituciones los problemas vendrán por otro lado pero no por pagar impuestos Y en medio de todo el revuelo extradeportivo generado a principios de esta semana el domingo hay partidos Asuna se enfrenta a un Granada enrachado tras la llegada de Abel Resino al Banquillo Andaluz tres victorias en los últimos cuatro partidos han situado el Granada cinco puntos por encima del descenso y a solo tres de los navarros el ex enrojillo Roberto es duda por una gripe al igual que el defensa Inigo López goleador la pasada jornada tiene problemas musculares son bajas seguras y EBDA por lesión y siquiera por sanción quien sí saltará al césped del Reino de Navarra será Fran Rico a quien el comité de competición quitó la tarjeta amarilla vista ante el Real Sociedad al igual que Martins el portugués conoce el Reino de Navarra e incluso ha marcado gol cuando jugaba en el recreativo de Huelva yo he jugado ahí una vez en un campo muy difícil con los aficionados muy buenos para la casa pero nosotros tenemos que jugar es como estamos haciendo lo sé que si nosotros tenemos balón y hacemos posición de balón los aficionados se vieron contra ellos y hay que jugar contra eso también pero es un partido muy complicado pero el pensamiento es ir ahí a ganar y el Tudelano quedó apeado de la Copa Federación de Fútbol por el valor doble de los goles en campo contrario los blanquillos hacen un buen balance de un torneo que les ha permitido enfrentarse a rivales de gran nivel el empate a uno cosechado en el campo de Lemona no contrarrestó el 2 a 2 del Elola fue precisamente en el partido de ida en donde según el míster blanquillo el Tudelano ha quedado eliminado creo que la eliminatoria nosotros la perdimos allí seguramente si hubiésemos sido como ya aquí no sé es especular pero con toda la estructura nuestra más fuerte pues bueno hubiese podido ser otra cosa pero bueno los riveros se arriesgaron en la segunda parte tras una primera que concluyó sin goles los locales se adelantaron gracias al gol de Ngaco en el minuto 60 en ese instante el Tudelano tenía que marcar dos goles la reacción fue rápida puesto que a los 6 minutos del mazazo del Lemona el conjunto blanquillo consiguió empatar a través del ex de la aluvión Rollo una igualada que pese a la eliminación deja un buen sabor de boca bueno mercedor yo creo que de no sé si de algo más pero desde luego del empate o no salir derrotados aunque nos deja la eliminatoria la satisfacción y el orgullo del equipo de cómo ha respondido los de Lumbreras lo intentaron hasta el pitido final pero no pudieron volver a perforar la portería vizcaína y quedaron eliminados de la Copa Federación que ha servido para preparar el posible playoff de ascenso a segunda división B al medirse con rivales de entidad en este tipo de partidos hemos tenido de eliminatorias hemos visto bueno lo que puede se puede intuir de eliminatorias de playoff también y hoy la verdad para nosotros yo creo que a todo hay que sacarle algo bueno no es mal que por bien no venga quedar eliminado el Tudelano se centra en liga donde son cuartos a cinco puntos del líder la Peñas pone en el grupo 15 de la tercera disfruta de la nómina que te da todas las ventajas servicio nómina te lo mereces de Caja Rural actualidad carnaval escabilla franca va a volver a vibrar este fin de semana con la celebración de su desfile de carnaval en el que participarán más de 800 vecinos con 12 espectaculares carrozas y al que asistirán unos 4.000 espectadores los vecinos de Villafranca ultiman ya los últimos detalles de sus carrozas artesanales de cara a la celebración este fin de semana de su gran desfile de carnaval en el que participarán más de 800 personas entre adultos y niños lo más esperado por los 4.000 espectadores que se espera asistan a esta fiesta son las 12 espectaculares carrozas como esta de la Plaza Roja de Moscú que ha costado montar dos meses pues este año quisimos hacer la Plaza Roja de Moscú que nos parecía espectacular y colorida porque son cosas importantes en el carnaval y empezamos a hacerla la dibujamos y a través de hierros que es la estructura base las placas de cartón el pole span y ya por último el color hemos conseguido darle forma en otra nave otra cuadrilla prepara la carroza del musical del Rey León con los simpáticos Timon y Pumba también podremos ver al soldadito de plomo un aquelarre de brujas Egipto o un castillo medieval y es que el carnaval se vive de forma especial en Villafranca lo vivimos y es un día especial el día más grande de Villafranca y a ver si se puede mantener durante muchos años esa es la idea si no es la fiesta más importante y bonita del año una de las más importantes y una por la que se trabaja para que salga bien el día del desfile estas carrozas llevan impresionantes montajes de luz y sonido ya que los participantes se congregan tras recorrer las calles de Villafranca en su sambódromo la plaza de España para realizar sus coreografías decir a toda Navarra pues que se animen y vengan a ver el pequeño río de Janeiro de Villafranca el ayuntamiento repartirá más de 8.000 euros en premios y el campus de la Universidad Pública de Navarra en Tudela acoge hasta el próximo 29 de febrero la exposición paisajes y figuras del pintor tudelano Javier Suez se trata de unas 25 obras en las que el agua y la tierra son protagonistas junto a un grupo de retratos a través de los cuales pretende contar historias concentrando la personalidad del protagonista solo en el rostro la iluminación y los elementos con los que comparten el espacio pictórico ayudan a mostrar su estado de ánimo Suez Kun es profesor de Estética y Teoría de las Artes en la Universidad Pública donde puede verse su trabajo de 7 a 9 de la noche hasta el próximo día 29 de febrero con esa obra pictórica nos despedimos sepan que tendrán más información de Navarra aquí en Canal 6 Navarra a las 8 y media de la tarde nos despedimos y nos despedimos